Y se terminaron las vacaciones de verano para los estudiantes del Distrito Unificado de Palm Springs. Nuestro compañero Marco Revuelta nos muestra el entusiasmo y la alegría que se vivió esta mañana en este primer día de clases. Él regresa a clases, está aquí y esta mañana el Distrito Unificado de Palm Springs le dio la bienvenida a cerca de 20,500 estudiantes. Con un fuerte abrazo y un cinco arriba, la familia Herrera Trigueros se despidió de sus hijos en la Escuela Río Vista este primer día de clases. Pues están muy contentos los niños porque casi en la casa, en el tiempo de vacaciones, la pasan bien pero también se aburren un poco. María cuenta que sus hijos han estado contando los días para conocer a sus nuevos maestros y amigos. Entre sonrisas y muestras de cariño, se aseguró de dejarlos con varios consejos. Que sean muy amables con sus compañeros y que le echen muchas ganas a aprender mucho, todo lo que puedan. Los estudiantes del Distrito Unificado de Palm Springs son los primeros en el Valle de Coachella en iniciar el nuevo curso académico. Las escuelas elementales de PSUSD este año iniciarán sus actividades una hora antes en comparación del año pasado. Estamos muy emocionados de tener a los estudiantes de vuelta. El director de la escuela, Aaron Tarzian, dice que están contentos que llegó el gran día. Y agrega que su meta es asegurarse que las necesidades emocionales de todos los estudiantes sean atendidas. En la secundaria de Palm Springs, los adolescentes fueron recibidos al ritmo de canciones populares como La Chona. El horario para ellos también se ajustó para que empiecen las clases más tarde debido a una nueva ley del Estado. El director Michael Ventura dice que reconocen que esto será un nuevo reto para todos, pero que trabajando juntos lo superarán. Mientras tanto, padres como Santiago dicen que esperan con ganas escuchar de sus hijos cómo les fue en ese regreso a clases cuando lleguen a casa. Que Dios los bendiga y que les dé mucha sabiduría para que los saque adelante. En Palm Springs, Marco Revuelta, Noticias Telemundo 15.